en nuevas responsabilidades. Nombrar como al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa por primera vez en la historia a una mujer y ascenderla al grado de almirante en jefa, a Carmen Meléndez, soldada de la patria, como ministra del Poder Popular para la Defensa. He decidido ascender al Mayor General Padrino López al rango de general en jefe de nuestro ejército y designarlo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente, he designado como Comandante General del Ejército Bolivariano al extraordinario soldado, hijo de Chávez, al Mayor General López Ramírez, nuevo Comandante General del Ejército. He designado y he ascendido al grado de almirante, al almirante Pinto para designarlo Comandante General de la Armada Bolivariana. He ascendido al General Noguera, al grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana y lo he nombrado Comandante General de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. He ascendido al grado de Mayor General, al General Joffreda, para que asuma la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. Igualmente, he decidido ascender al grado de Mayor General, al General Segundo Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, al General Briseño, quien comandará hoy las tropas en la esplanada de los próceres para designarlo como Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana. Muchas gracias, compañero, del Alto Armando Militar, misión cumplida. Y ahora, compañera ministra, compañero Padrino López, compañeros Comandantes Generales, a asumir la bandera y a mantenerla en alta, la bandera invicta. Igualmente, producto de la designación del Mayor General López Ramírez como Comandante del Ejército, he decidido designar al General de Brigada Rodríguez Cabello como rector de la Universidad Militar Bolivariana. Viene cumpliendo labores como jefe de la Casa Militar y en los próximos días asumirá la rectoría como militar bolivariano. Quien fue recientemente director de la Academia Militar del Ejército, ahora será rector de la Universidad Militar Bolivariana. Creación también de nuestro Comandante Hugo Chávez.